hola qué tal amigos bienvenidos de vuelta hoy vamos a hacer los tiros por azúcar y por rey como ya saben la colaboración de evangelium pronto termina para azúcar si esperas el último momento estaba medio colgado con los núcleos pero bueno me hice un super farming y logré reunir bastante más lo que tenía ahorrado tengo 75 deseos le quedan tres horas o sea estoy ahí ya para tirar tres horas y 16 días vale azúcar se me va y es la que realmente necesito voy por ella sí o sí espero conseguirla con una estrella y a rey voy más por colección no tengo nada para el equipo volt así que voy a tirar por ella para coleccionarla y seguramente si en algún momento consigo un equipo volt sin duda la usaré porque es excelente pero bueno bien tengo 75 núcleos rojos y 21 mil 405 que no sé a cuánto equivale vamos a ver 142 bien parece que tengo un montón y realmente sí pero no ya saben que en un gacha todo puede pasar puede que tengas un montón y realmente se te rieron así que bueno espero tener mucha mucha suerte vamos a tirar pero que ustedes haya ido súper bien con sus tiros y bien tengo acá bien aquí ya estoy para conseguir uno dorado y bien todo por azúcar quiero ver esto 30 tengo 30 y por supuesto quiero sacarle matrices por lo menos dos son buenísimas bien aumenta el ataque físico y de fuego en un 20 23 por ciento los ataques de evasión puede consumir una acumulación adicional de venganza que no está limitado por intervalo de activación este efecto de ser funcionará en la ranura secundaria son unas es buenísima bien los de rey no hace falta sólo con rey sólo conseguir el personaje ya está me encanta el personaje pero nada no tengo nada para el equipo una lástima que ya armaré así que bueno compa vamos a darle muy muy buena suerte dos multis aquí íbamos a tirarlas así rapidín para que salen que me salió una de alis encima buenísimo buenísimo empezamos bien empezamos bien empezamos bien empezamos bien de alis me salieron las manitos y tengo otra acá no tengo alis ojo no la tengo pero la matriz de super sirve igual vamos a salir rápido tuve fe tuve fe vale ahora sí a lo que vinimos vamos buena suerte tenía 6 6 de regalo aseguro con la para contar tengo 6 6 más 4 ahí va estoy en 50 la necesito conseguir con una estrella y con dos matrices la quiero conseguir eso es lo que necesito de ella bueno y de último no sé pues prefiero prescindir de la estrella y sacarle las dos matrices la quiero con matrices no salió nada no sé si la estrella o las matrices que todo es rejugado igual tengo unos tiros de de matrices los acabo de ver y ya se me olvidaron pero creo que tenía 10 comillas uh listo ya estoy ya está gané 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 lo sé lo sé por favor si me sale ya o sea la estaría ganando antes del pipi pum azúcar no no que desastre no ya empezamos ya empezamos momento momento gacha momento tower vale vamos a uno del piti tuve fe ¿cuántos tenía? tenía 30 la tengo que sacar con una con matrices justo lo que dije o sea parece que tenés muchos núcleos pero en realidad no tenés tantos porque depende mucho de la suerte pensé que me ibas a salir antes del piti uff ah me la cae del piti no vamos vamos carajo tiene que salir por favor encima salió fuego o sea cerca se acercó bastante ay hijo de pucha que me salga ya no otra vez sí gané buenísimo ay que bien al piti ya estamos bien jaja super bien super super bien buenísimo ve me salió al piti jaja genial 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 es muy bueno no no que buena suerte bien ya la conseguí ya la conseguí digamos que la parte difícil acaba de pasar ya la tengo y vamos a ponerle el arma vamos a ponerle el set de acá chan chan a ver donde está bien ya la tenemos es una genialidad demasiado genial es épica es demasiado genial bueno bien ya tenemos azúcar pero no ha terminado ahora hasta donde me dijeron no se acumulan los de este banner como ya bien recién estoy tirando no sabía pero me dijeron que no se acumulaban compa del discord six creo que me dijo bien vamos a vamos a tirarlo por las matrices vamos de una pum si vamos 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 la matriz siempre ha sido más difícil aún con la otra dorado dorado no me queda ahí para la para la multi ahora sí bueno me queda una más me queda una más me queda contando más me sale una matriz justo ahora podría arriesgarme bien sin miedo a gastar bien dorado este es el el 30 10 para el pitis me salió una ya hago los tiros de una vez por la otra matriz vamos 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 sí 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 bien una dupla ahí no no me pasó vamos vamos puede pasar todo eso se meó otra vez ¿era el último? no bueno bien me salió tenemos una tenemos una una para el pitis bien 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 por favor por favor por favor por favor por favor por favor sí vamos 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 bien dorado y va a pasar ansiedad por favor otra azúcar y se acaba la tortura bien azúcar azúcar me va a salir bien azúcar sí no no repetido repetido me salió no es repetido sí estoy seguro que eran las manitos no es en serio o sea de tres opciones me salió repetido creo que está repetida segurísimo sí no te lo puedo creer me salió repetida de tres opciones me salió repetida no le voy a tirar le voy a tirar ya fue cuánto es que era la no dónde está la opción de la tienda se me perdió acá cuánto es que cuestan 80 cuestan es demasiado pero bueno ya tengo una no voy a quedar sin la otra así bien voy a tirar voy a tirar por la a ver si consigo unos como hasta repetida bien vamos espero que me salga con una estoy solo con una ya estoy no necesito más ya empezó el dolor vamos dos más para el pitting no puedo creer que me haya salido repetida o sea de tres opciones que tenía disponibles me salió repetida no puede ser espero que esto no lo haya pasado a nadie porque es horrible no quiero ni mirar cuantos cristales van ya me he gastado un montón me falta rey y la estrella de azúcar la estrella que quería bien este era creo que no este era el pitting creo creo que ya era el pitting vamos 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 zuka por favor no poco me salió poco te querés pegar un golpe en los websites no 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 ah no bueno no era el pitting pensé que era el pitting igual igual estoy en disgusto pero no era el pitting lo pensé mira aquí está pues vamos está todo nada o sea si no me sale la puedo comprar así que ya está no quieren llegar a este punto o sea nadie quiere llegar a este punto y tener que comprarla pero pero oficialmente me salieron dos un duper pero son dos que no sirve para nada pero bueno no sirve y no sirve para hacer la combinación vamos me sale la azúcar pues si bien tuve fe tuve fe tuve fe bien bien ya tengo dos ya tengo dos ya tengo dos y puedo comprar la tercera o sea aquí es donde viene lo peor entonces obviamente la tengo que comprar pero bueno después miro cuál me sirve bien para la combinación de matrices que tengo y así comprar la que puede intercambiar no sé porque yo tengo ya algunas algunas varias con estrellas y demás así que bien ya tenemos acá entonces vamos a ver aquí digo 51 deseos más 14.000 que no sé vamos a ver a cuánto equivale 93 aumenta el máximo de acumulaciones de venganza de 10 a 15 luego de consumir todas las acumulaciones aquí una enorme lanza de longuinos si el elemento del arma actual es físico o fuego infligir daño elemental igual del arma por 2000% de ataque a los objetivos cercanos es una locura es muy buena es demasiado buena me da miedo no lograr sacar a rey pero todavía tengo mucho por parmear me queda bastante así que y le quedan 16 días así que bien vamos vamos por la estrella vamos por la estrella me la estoy jugando con rey porque realmente no quiero no conseguirla si bien no la voy a usar por ahora no quiero no tenerla aparte de la colaboración y quiero sacar todo el equipo que se ha salido chingy también mira el estado conseguirlo ya se la saco no salió vamos una estrella necesito de ella el otro personaje cuánto me queda estaba de cero tenía 50 vamos vamos a ver vamos a ver dorado dorado no es esto 78 21 vamos azúcar una más por favor vamos ahí va ahora no cuánto me quedaba una multi una multi y a tocar los cristales que es lo que no quiero llegar a hacer pensé que pensé que me iba a salir todo con los mismos núcleos que no hay que gastar no lista bien con dos más dos multi más ya tengo para comprar alarma 120 vale esperemos que no llegue a eso si gasto porque no tengo más por favor igual no se acumulaban no así que con la otra no me fijé claro si ya fue o sea por tal llego a los 120 si o si ya está pero una estrella de más no hubiera estado mal quizá no se acumulaban no claro gracias creo que Six me había avisado bien vale ya está entonces aquí me pasaría por uno voy a a ver me gastaría uno de más 60 nada ya está vamos me sale doble azúcar aquí me salió un poquito de skin no nada ningún skin mi rey a gastar todo listo no me salió un dupe de azúcar me tocó comprarlo vamos sin miedo al éxito está todo bien asegurémonos listo ahora me quedan vamos a hacer la cuenta nuevamente 74 bien 74 deseos y estoy ah bien ah claro ah mira no se acumulan no se acumulan las chapitas pero si el contador no eso no lo había visto así que bien 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 vamos a darle toda la fe si me sale a la primera maravilloso vamos espero que me salga la primera ya está todos ganan todos ganan vamos 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 este era dorado si o si vamos rey por favor la tengo que conseguir no puedo no conseguirla si no este está estirado para tener continuación porque me toca hacer más farming pum rey vamos vamos aquí es no es en esta que sigue ay no está lanza fea rey no no me muero por qué no no ya no llego no 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 vamos no la puede uno conseguir vamos rey uy uy me equivoqué aquí por favor ya tengo muchas ganas de tirar por las matrices las otras matrices de azúcar pero no no de verdad que no tengo que conseguirla ¿sabes que sale? ¿cómo me va a salir? no vamos tío tower vamos no me abandones no ya está es el tiro 20 creo recién sí me quedé sin núcleos me quedé sin núcleos y cristales corado por favor no voy tiro 30 ya está ya está se acabó todo todo dirigidillo todo dirigidillo vamos no cuánto me quedan cuánto eran 3000 10 núcleos ¿no? nada esta es la última creo si esta es la última y se acabó temo temo que no la conseguí en las tiradas seguiré farmeando queda mucho por farmeando nos vemos en Twitch para hacer el siguiente farme porque ya está ya está ya está morí 2300 cuantos es a ver no voy a tirar de a poquito solo quiero tirar de a multi si no, no quiero ah, no, no, no queda, queda 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 una multi queda una multi bien que es el tiro 60 ¿será? ¿será que sucede? por favor ¡sí! dorado vamos por favor no tengo más no tengo más ay, esta gata tenía forma de rey ¡sí! ¡ja, ja, ja! ¡qué suerte! la conseguí bro gente hoy ganó hoy ganó Evangelion bro buenísimo la conseguí la última la última que me quedaba me quedan 5 deseos o sea, nada ¡ja, ja, ja! ¡qué buena suerte! sí, sí, sí sirvió el ahorro sirvió el ahorro conseguí todo lo que quería azúcar la estrella de azúcar y dos matrices bueno, tres matrices me salieron una repetida oh pensé que no iba a pasar de igual forma nos vemos en Twitch porque hay que hacer más farming y tal vez no, ya tenía mucho pedir, ¿no? conseguir la no mucho pedir no, es muy difícil ya conseguirle las matrices ahorrando las matrices me ha parecido más complicado conseguir todo buenísimo, gente buenísimo espero que ustedes hayan tenido muchísima suerte con sus tiradas también ah, se está pegando un siestón ahí sabroso genial la skin está genial qué genial haber conseguido la skin genial y seguramente más adelante saquen otra skin ¿no? como suelen hacer últimamente buenísimo 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 vamos a prepararla bien, gente hoy me siento ganador no me quedó nada me quedaron cinco deseos me quedaron me acepto valió la pena valió la pena puso lo que quería gracias gracias gente por la buena suerte te mando un abrazo enorme y yo estoy seguro que ya la mayoría tiraron todo a estas alturas de la fecha ya del de la colaboración pero los que no van a tirar los que no tiran todavía les deseo muy muy buena suerte y nos vemos en las próximas transmisiones gente